por qué estoy jugando porque voy a jugar a juegos clásicos dos juegos clásicos en realidad el burger time y el twin cobra pasa que tengo a los mis hijos por aquí me van a estar tan rápido wow qué bien es que tengo que jugarlo sí o sí vale vale creo que sí que me funciona si me funciona así a ver empiezo desde el principio voy a hacer dos partidas de nueve créditos cada una a dos juegos clásicos uno el burger time que estáis viendo ahora el otro lo veréis más tarde y aquí lo tenemos y diréis porque vas a jugar a semejante cosa que queda miedo no que esto esto no tiene buena pinta no tiene nada de buena pinta bueno pues porque madre mía pues porque tengo que hacerlo porque me comprometí a hacerlo en en el evento reto arcade del podcast eres gamer al cual pertenezco y claro pues madre mía madre mía madre mía madre mía que viene la salchicha que viene la salchicha y en qué consiste el reto arcade el reto arcade y consiste en que nos hemos comprometido a jugar juegos arcade recomendados por algunos de nosotros y por ejemplo pues a mí fenijator me ha recomendado este juegazo porque se creía que yo me lo iba a pasar bien o dios sabrá por qué esto va a ser muy duro bueno pues esto en su época os puede parecer un poco de chiste pero es verdad en su época este juego era súper súper famoso madre mía se me va a acabar el tiempo vale mira aquí puedo hacer cuatro hamburguesas y tan ricamente uff uff que me pillan las salchichas me han pillado y sólo me quedaba un pan por colocar ah bueno pero mira al menos continuamos desde aquí me ha pillado la salchicha verdad mira anda siéntate aquí al lado mío vale como veis cada pantalla pues difiere de las otras menos más uff 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 casi muero casi muero menos mal que huevo frito toma acabé con esas malvadas salchichas algún día vamos a empezar desde arriba ui casi me da la salchicha O leches, o leches, o leches Me han atrapado Me han atrapado entre dos salchichas Sé que muchos de vosotros Desearíais que ocurriera eso mismo Que os atraparan entre dos salchichas Oh Dios mío, que viene el huevo frito O sea, ¿en qué estaría pensando el creador de este juego? Cuando lo hizo Yo me imagino que en ese momento tendría por algún motivo Que tener mucha hambre Porque si no, no entiendo por qué alguien querría hacer eso Mira, me voy a tomar un café Uy, qué rico café Uy Me ha cogido el huevo frito Game over Bueno Pero me quedarán Me quedarán un montón de créditos, ¿no? Sí, pequeño Me han matado tres veces, ¿no? Me quedarán todavía un montón de créditos ¿Qué cojones es esto? No, 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 no O sea Esperad Porque estoy metiendo un montón de créditos He metido muchísimos créditos Todo lo que había sonado Han sido créditos Vamos a volver a jugar No sé si es que no los estoy metiendo bien Pero al principio aparecían, ¿eh? Ahí los créditos Espero que... Joder No me gustaría pensar Que una vez que mueres en este juego Empiezas siempre desde la primera pantalla Aunque tengas créditos ¡Que me persigue la salchicha! Me ha cogido la salchicha ¡Qué mundo más cruel este! A ver Vamos a ver si podemos coger el helado Ahí Vale Es importante, yo creo, intentar ir De arriba a abajo Porque, claro, tú, por ejemplo Cuando empujas un pan Pues si cae encima de la lechuga La lechuga, pues la tira abajo Como está pasando ahora mismo ¿Vale? O sea, esa es la estrategia Que hay que seguir Intentar siempre ir De arriba a abajo Como ahora Mira, por ejemplo, ahora Pues será mejor Que haga un barrido de lechuga ¡Viene la salchicha! ¡Viene la salchicha, hijo! Ni ha comido el huevo frito ¡Gate over! Y tengo nueve créditos, ¿eh? Yo no lo entiendo No lo entiendo Bueno, me han matado ya tres veces ¿Vale? Voy a jugarlo nueve veces ¿Qué era lo que había...? Me come huevo frito ¿Qué era lo que habíamos quedado? Pero, no sé No me funciona bien el tema de los créditos Lo habéis visto Lo ponía en la base Nueve créditos Pero por algún motivo Me matan Y o no los consume O no sé qué pasa ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me han vuelto a matar Me han vuelto a matar No pasa nada A ver, este juego en su momento Pues podría ser divertido Me han vuelto a hacer lancerronas las salchichas Estas salchichas son demasiado inteligentes para mí ¿Otra vez? ¿Gain over? Ya, no sé Bueno, la cuarta vez que me matan Voy a jugar hasta que maten nueve veces Que era el reto Este juego en su momento Pues le gustaría o no Yo lo jugué A ver Este juego es del 88 Yo lo jugué A lo mejor en el 90 y tantos Que por aquella época Los juegos no envejecían rápido O sea, que el juego no se veía como una cosa vieja Como se puede ver ahora Y sinceramente Nunca me gustó Nunca me gustó este juego Nunca me terminó de convencer este tipo de mecánicas Es que además hay una cosa Que a mí Lo que me gustaba de los juegos Era ir avanzando en los niveles Y aquí, aunque los niveles cambian Siempre como que me daba la sensación un poco De que era todo el rato igual, ¿no? A ver Venga, vamos a ver Esta vez, ¿tú crees que conseguiremos Acabar con Con las salchichas malígenas estas Que nos están persiguiendo? ¿Sí? ¿Tú crees que las vamos a conseguir, Oliver? Uy, uy Mierda Me han atrapado las salchichas Bueno, nos quedan dos panes Y Y nos siguen quedando vidas Vale Vale, vale, vale Esto está hecho, chavales No hay que tener miedo Vale Simplemente hay que hacer el recorrido de los panes Que nos va a dar tiempo de sobra Y ya hemos acabado este nivel Muy bien Venga, nivel 2 No tengo ni idea de cuántos niveles Se Compondría este juego Viene la salchicha Mira El huevo frito No nos persigue Las salchichas Sí Eso es importante saberlo De las salchichas hay kiwil De los huevos Nos podemos permitir Nos ha cogido en mitad de la cuesta En mitad de la escalera Gain over Y crédito pone Que me quedan 7 Pero siempre empiezas Desde el 1 O sea que ya ves Maldita la gracia Bueno Esta cual Que vida era esta La quinta Me quedan 4 Pasa que esto al final Se termina haciendo un poco aburrido Si siempre tienes que empezar Desde el primer nivel Digo yo De que me vale tener crédito Si siempre empiezo Desde el mismo nivel Mira Acabé con el Maligno y diabólico Huevo frito Aunque me ha aparecido Ahora por arriba Uy Cuidado 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 Que estas salchichas Están muy peligrosas ¿Qué haces hijo? ¿Qué haces? Venga Vaya Pensaba que lo mismo Podía capturarles Será mejor Vayamos por la izquierda Hijo Me lo estas poniendo Más difícil Oscar Estoy haciendo algo Super importante ¿Qué ocurre? Dime Has consegui Anda Y te dice Que cuesta experiencia Bueno Así no se puede jugar Que no se que es más peligroso Si las salchichas O tú A ver Uy Que me persigue la salchicha Hijo Vale 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 Ah Nos han pillado El huevo Y la salchicha Bueno Vamos a pasarnos Esta pantalla Bien Nos hemos pasado A la pantalla Hemos hecho Cuatro hamburguesas Muy bien ¿Verdad? Venga Venga Vale Ya nos han atrapado Otra vez Entre el huevo Y la salchicha Pues que aquí empiezas Oye El juego empieza ya Con una dificultad Bastante apabullante Bueno Pone que nos quedan Sin inscritos Porque antes Le metí un montón De créditos Del 82 Decía yo Del 86 O así Del 82 Pues nada Otra desde el principio Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedan Creo que esta es La vida 7 No lo recuerdo muy bien Creo que me quedan Tres vidas Sí Creo que me quedan Tres vidas Oye Este juego Se está haciendo Más duro Que un día sin pan O debería decir Que un día Sin hamburguesa Dios mío Qué chiste más bueno Pues el club De la comedia Venga 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 Ya tenemos Una hamburguesa El huevo El huevo El huevo Que viene El huevo Vale Es que encima Acabas Con el Huevo Nos han hecho Nos han atrapado Acabas con las salchichas O con los huevos Y te vuelven a aparecer Inmediatamente No es yo que sé Como en el Pac-Man Que cuando los matas Pues tienes Un tiempo Definido Para avanzar Con cierta tranquilidad Aquí no Aquí si no lo consigues Te dan por saco O sea Vamos Si no lo consigues Aquí aunque lo consigas Aunque lo venzas Enseguida los bulles A tener ahí Así que Tampoco sirve de mucho Sirve hombre Para quitártelo Si justamente Te estaban persiguiendo Pues paso Te sirve No para más Un helado Si Mira como ahora Ahora pues no ha estado mal Porque Nos hemos quitado Que las teníamos Justamente debajo Pero enseguida Han vuelto a aparecer Bueno Segunda pantalla Otra vez ¿Verdad? He ganado La pantalla Si A ver Imposible Me han hecho Una encerrona Vamos Nadie podría escapar De esto Vamos Lo primero A subir del todo Vamos a pasar De todos los ingredientes Porque es que Vienen a por nosotros De una manera Impresionante Mira Nos hemos cargado Hay unas cuantas Pero lo he dicho Es que Vuelven a salir Inmediatamente Vale Vale Una salchicha Menos Mira Esta partida Es la que mejor Se nos está dando Madre mía Pero es que Nos están persiguiendo Demasiadas salchichas Uf Menos mal Que creo que Al menos No hay tiempo Uy ¿Qué pasa hijo? Estás metiendo El cabezón Por medio Y me está costando Ver un poco Si Vale 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 Están ahora Todos por arriba Luego no te creas Mira Mira Qué pena Si los hubiera podido Ahí Capturar Uy No 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 Tenemos que intentar Despistarles Mira Parece que ahora Les voy A coger Un poco Les he cogido Un poco De Mira Mira Que nos la pasamos Que nos la pasamos De ventaja Bien Bien Choca Choca Venga Nueva pantalla Y ahora tenemos Un pepinillo Que nos persigue Un pepinillo Un pepinillo Hijo Corre 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 Pues el pepinillo Es eso verde Que va dando vueltas Bien Uf Si 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 Me está haciendo Pasarlo mal Pasarlo mal Si A ver Venga La verdad es que la cosa Se complica Los pepinillos Son los verdes Que van dando ahí Como vueltas Has visto Que me coge Que me coge Que me coge El pepinillo Me atrapan Me atrapan Uf Uy Uy Me ha cogido La salchicha Que pasa El sexy papux Cuanto tiempo Madre mía Uy Pues se queda En el segundo puesto Y otra vez Desde el principio Esto es una mierda Que te cagas Esto empieza Desde el principio Echando el crédito Esto es una barbaridad ¿Cuántas vidas Me quedan dos? Y encima No estoy ni llevando Ni la cuenta Esto Feni Esto es un castigo La verdad es que Esto para echar Una partida De 5 minutos De 5 minutos O para probar El juego A modo de mera curiosidad Bueno Pues no está mal Pero hostia Echarle aquí Nueve créditos Tela Yo me lo voy a tomar En serio Le voy a gastar Los dos créditos Feni ¿Qué pasa hijo? ¿Eh? ¿Tienes sueño? ¿Qué te ocurre? Oh dios Que me persigue Wofito Hijo Oh no No Me han atrapado Me han atrapado No Los juguetes No se meten en la boca No No se meten Vale Conseguido bajar el pan ¿Verdad? Ya esté Toma He vencido a la salchicha Lanzándole el pan Por encima Ya Esa también Mira que bien Aquí en esta pantalla No hay pepinillo Los pepinillos aparecen A partir de la tercera pantalla Vengo por parte De López Quintero Me han atrapado Entre todos Me han hecho un bucaque De salchichas Pero bueno Estamos aquí A punto de pasarnos La pantalla No pasa nada ¿Y eso? ¿Y por qué dices Que vienes por parte De López Quintero? ¿A qué viene Eso de usurpar Su honorable nombre? Vamos Vamos Mira No la pasamos No la pasamos ¡Choca! Muy bien Venga Vamos a ir arriba Del todo Y luego ya vamos Bajando Porque Mi gran error Ha sido Al principio Las primeras partidas Intent... Me han atrapado Me han atrapado Me han atrapado Esta partida Se me ha dado peor La última vida ¿Eh chicos? La última vida Los pepinillos Los pepinillos Aparecían En la tercera pantalla ¿Sí? No sé Cuándo aparecerán Aquí hijo A ver ¿El qué? ¿Qué ha sido eso? Que me persigue El pan diabólico ¿Qué ha sido esto? Toma ¡Ay, ay, ay, ay! Si llego a saber Que el huevo Iba a bajar Lo hubiera seguido Venga Aquí, aquí Hacemos esto Y ahorramos tiempo Porque los ingredientes Se van empujando Entre ellos Es que La idea es esa Intentar siempre Ir de arriba a abajo Pero claro Si te empiezan Así a perseguir Al final Pues no te queda Otra que Que rodear Por las partes bajas E ir tirando Los ingredientes Igualmente Vamos a ver si Al tirar este pan Me cargo unos cuantos Me he cargado Ni a uno ¿Eh? El huevo El huevo Cuidado con el pan Los pepinillos Están en el tercer nivel Todavía no hemos llegado Al tercer nivel He apurado ahí Para intentar tirar La rebanada Y ha sido mi fin El fin El fin ¿Será este el fin Del Hombre araña? O del hamburguesero? Estamos ya a puntito De pasarnos esta pantalla Es que me andan persiguiendo Mucho Los tengo todo el rato Pegados Vale Bien ¿Qué te pasa, hijo? Yo creo que tú tienes Un poquito de sueño ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Pero ya es tarde Para echarse la siesta, hijo Ahora cuando acabemos Este castiguito divino Que le ha tocado a tu padre Sufrir Nos pondremos a jugar Algo, ¿vale? Para que se te pase el sueño ¿Quieres un café? ¿Sí quieres un café? Sí Mejor no Mejor café no Venga Segunda pantalla Y última vida, ¿eh? En los pepinillos Que ojalá Se me acabara La vida Pero ya Me han atrapado En los pepinillos O los pepinillos Mira, ya no salen más pepinillos Bueno, mira, chicos Podemos decir Que hemos acabado ya Con Con este castigo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!